Padre Cristo, hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es David Valenegro, soy de Culiacán, Sinaloa, México. Con respecto a las opresiones demoníacas, he estado analizando en el listado la forma y la influencia en que operan estos demonios en nuestras vidas y en la vida de muchas personas. Yo sé y entiendo que el enemigo primeramente manda un dardo a nuestra mente o a la mente de las personas y de ahí viene entonces a desarrollarse. Mientras el dardo esté en su mente, pues estar ahí o lo rechaza o lo recibe. Pero cuando la persona recibe ese dardo lo lleva a su corazón y empieza entonces a ejercer la función por la que fue enviado ese espíritu a acomodarse en ese cuerpo. Cada uno, ¿verdad? Andamos dando cuenta que cada uno de esas manifestaciones tiene una función muy específica y principalmente, ¿verdad? Es trastornar la vida del cristiano y la vida de las demás personas. Me he dado cuenta, ¿verdad? Que cada persona denota, ¿verdad? Que espíritu o qué demonio es el que lo está atormentando por, ¿verdad? La forma y la conducta que uno manifiesta. Las demás personas muchas veces podrán decir es una conducta normal, es una personalidad. Pero hoy nos damos cuenta a nosotros que estamos, ¿verdad? Estudiando las funciones y las formas de operar de los demonios, nos damos cuenta que no son formas de vida, sino son, ¿verdad? Influencias del enemigo en las vidas, ¿verdad? De las personas, influencias de parte de Satanás. Pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que hoy, gracias a Dios, tenemos este adiestramiento y tenemos, ¿verdad? Hoy la facilidad y una facultad de parte de Dios para poder sacar en el nombre de Jesús, para poder expulsar, ¿verdad? Esas opresiones, esas manifestaciones, esas influencias que están operando en la vida, ¿verdad? De muchos creyentes, de muchos cristianos, principalmente, ¿verdad? Los cristianos nos damos cuenta en las personas que andan, ¿verdad? Sin Cristo, pues es más fuerte de la manifestación. Pero me doy cuenta, por ejemplo,